¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy especial de Miguel Martínez, de Seguridad Saburá y directamente desde San Mateo a Tenco, Toluca, ya casi para iniciar este evento. Y como todo, pues invitando a la banda con un gran apoyo que esperamos de todos ustedes para que sigamos con este movimiento de los bailes sin violencia, los bailes pacíficos, los bailes de diversión. Y bueno, pues esperamos que ustedes como seguidores de este movimiento sonidero nos apoyen para que estos eventos pues sigan permitiéndose y que las autoridades no tengan pretextos para terminar todo este movimiento. Así que hoy, pues yo quiero más que nada hacer el llamado a toda la banda para que siempre los eventos de los sonidos terminen pues como debe de ser, en saldo blanco, que no haya problemas y que todo el mundo venga a divertirse. Un saludo muy especial de Miguel Martínez, de Seguridad Saburá y para toda la banda sonidera, esperemos que contar con su apoyo y con todo, con todo, con todo lo que usted representa para nosotros, que es la clave importante para este movimiento. Saludos desde Don Luca.